¡Muy bienvenidos por fin a la mayor expo de fitness del mundo! Diría yo, calistenia, crossfit, culturismo, trocman, está todo el mundo aquí, estamos en el Arnold Classic de Reino Unido Hay competiciones de todo tipo, la que más hype tengo es la de Madelman, que es lo malo, que no tengo ni puta idea a qué hora es O sea, que no creo que podamos verlo Te suelen regalar muestras en todas partes, me han regalado este ring de Peach, que creo que espera, vamos a probarlo Y empieza chavales, tengo un sueño que flipas, está de locos, creo que es melocotón, ¡hostias! Lo he pillado en el aire Acaba de decir ese hombre, wow mate, that was impressive Después de esta salvada increíble, empieza oficialmente el perra con el Arnold Classic Qué cúbate No sé si este ring está en España, pero está increíble, estoy viendo la competición de Powerlifting, que están ahora con peso muerto ¡Buah, cómo suena, chaval! Estamos en Venice Beach No hay huevos a subir por ahí, la verdad Porque además todo el mundo te está mirando Y me da un poco de vergüenza caerme desde ahí arriba La verdad, no me apetece nada Luego me he encontrado a perracos La pellita, la camisetora, chaval Bajo yido, bajo yido Bajo yido, bajo yido ¡No, bajo yido! ¡No te caigas! ¡No, no, no! ¡Hostia! Mira, me encanta este agarre, bro ¿Me ayudas a sacarla? Sí Dos, uno Me flipa ese agarre, te lo juro Le pillé el rollo en cuarentena, tío ¿Cuánto tienes tú, tío? En casa Mirad a quién me ha encontrado ¡A mi chico! Tito Wilfred De hecho, me ha estado explicando que Maderman compite mañana Soy un puto desastre, se ha echado las manos a la cabeza, la verdad Yo no sabía cuándo competía De hecho, ni siquiera sabía si con mi entrada podía verle Y al parecer solamente puedo ver El amateur lo podemos ver con la entrada de la expo Vale Y mañana el pro show solo podemos ver el pre-judging Que viene a ser como los pases principales Antes de hacer las finales Y las finales ya sí que son a la tarde que valen 80 libras O sea, ciento y pico pavos Tío, ¿tú has visto para hacerte una foto con famosos? En plan con Ronnie Coleman lo que vale ¿Has flipado? Loco, escuchar El Meet with the Heroes Es aparte como en otra sala aparte Yo lo he visto la sala, sin más Tampoco ni que fuera de oro la sala, ¿sabes? 300 libras ¡300 libras por una foto, tío! Y te ponen, ah, saludo personalizado tal Creo que Ronnie estaba, no lo sé Ronnie no sé si salía Ronnie Coleman, Sylvester Stallone, Schwarzenegger Bueno, había uno que valía 500 libras, bro Yo he flipado, de verdad Locura, locura Así que nada A ver, sacar aquí dinero Mira, tú cagas aquí y ya te han sablado El parking hemos pagado, creo que son 22 euros Pero da igual el tiempo que estés Que ayer vinimos para una hora, 22 euros ¡Oh, tía! Menos mal que me pilla el taxi Pero bueno, aquí están ¿Vais a estar toda la semana por aquí? Vamos a estar toda la semana, ¿vale? Así que si os pasáis por el canal Veréis ahí un contenido guay para los fricazos del entrenamiento Yo vengo aquí por eso Que vamos a estar Luego nos iremos a Sheffield el lunes Y vamos a estar ahí entrenando en distintos gimnasios Porque en cuanto a gimnasios Y en cuanto a gente top de la que nutrice y aprender aquí en UK Es una barbaridad en el culturismo Por lo tanto, no me vengáis con hate ¿Cómo vienes al Arnold y no vas a ver a Madelman? Calladitos y os vais a su canal Y lo veis, tío Quien quiera bodybuilding ya lo sabéis En 4K, tío Nosotros nos vamos mañana de fiesta a Manchester Así que a ver si nos podemos comer algo por aquí Y nos vemos luego ¿Puedes comprar alcohol bajo 25? No, no, no No es posible ¿Estás bajo 25? No, estoy 25 Cierto, menores de 24 No pueden tomar alcohol En plan, no pueden comprar alcohol No lo sabía, tío 13 euros, chavales ¡Mía! ¡Pera guía! ¡Willy, empuja! ¡Willy, empuja por la mano! A ver, Willy Estoy ilusionado Porque está Ronald Solfram No sé quién es Pero me encanta Porque está como un niño pequeño Se conoce a todos Perros Pues ahí tenemos Aunque no se ve A Larry Wills No soy tan perraco como creéis No voy a hacer la cola De una hora y media Para hacerme una foto con él La verdad es que me da mucha pereza Pero os voy a enseñar la cola Te quiero hacer un vídeo En el que pruebo un pre-entreno ilegal Por lo tanto, Willy ¿Qué crees que tiene que llevar Un pre-entreno para que sea ilegal en España? Con que lleve DMA DMA ¿Join Vine igual lleva o es una gilicolleta? Pero ¿Join Vine en un pre-entreno hay? No, no, creo que no Yo creo que no Con DMA yo creo que ya no se puede hacer en España Comida de perros El dueño de esta marca Que se llama Whisper, creo Esta marca me ha dicho Que ellos sí que tienen un pre-entreno con DMA Que sería ilegal en España Y sería ilegal en Reino Unido Pero obviamente Solamente lo venden en Estados Unidos Que ahí sí que es legal Tengo que decir que me ha defraudado un poco el Arnold Classic Realmente me he dado cuenta de que A ver, es lógico Porque al fin y al cabo El objetivo de las empresas Es darse a conocer O llevarse un beneficio Por haber un stance en el Arnold Classic Entonces Como que realmente no te regalan tantas cosas Me han regalado un ring Pre-entreno Tampoco mucho Diría que solamente el 15% o así Regalan cosas El otro 85% Es siempre Sigue mi Instagram Escanea este código No sé qué Y es un poco pateo También si quieres hacerte alguna foto Con algún famoso Como puede ser la ReWills Tienes que hacer una cola terrible Lo cual es bastante comprensible Por cierto Ahora editando el vídeo Que lo he editado antes Mirad estos pavos de fondo Mareándome Tío Además me estaba trabando todo el rato Te has asomado una señora Creo que estoy gritando mucho Pero bueno En general como experiencia Muy bien Lo chulo del Arnold Classic Como tal Son las competiciones Eso está clarísimo Mirad Este pre-entreno Aquí En Neuro Energy Engine Aquí tendría No, no Perdón En Focus Focus Engine Aquí Si pusiera DMAA Sería ilegal en España Pero ¿Qué es lo que pasa? Al parecer el DMAA También lo han prohibido En Reino Unido Al parecer se demostró Que es dañina para la salud Entonces la han prohibido En muchos lugares Ya que podrías hasta llegar a morir Por sobredosis Así que cuidadito con eso Yo la verdad Voy a ser sincero Lo he probado De verdad Hace mucho tiempo Cuando estaba ahí full Entrenamiento de fuerza y tal Y lo probamos Y la verdad que Sin más Es verdad que te ayuda A concentrarte bien En el entrenamiento En plan No una tontería En plan Muy muy focus He estado leyendo un par de reseñas Y han dicho por ahí Como estáis viendo este chaval Que se parece mucho al Adderall Imagino que será parecido al Concerta Rubifén Y todo eso No sé si os suena alguno de esos Que también puede ayudaros A estudiar y todo eso Resumen Que no he conseguido Tío No he conseguido pre-entreno ilegal Así que una putada Pero bueno He conseguido muestras De pre-entrenos Con 300mg de cafeína Quiero que dejéis en comentarios Cuál es el pre-entreno Con más cafeína Que habéis tomado No sé si hay como un límite Por scoop De cafeína Imagino que sí Yo creo que lo máximo Que he visto Son 375mg por scoop Si no recuerdo mal Voy a cenar algo Por cierto Así que acompáñadme Y a ver que podemos encontrar Que guapete se me ven Por cierto Por las noches El dueño de la casa Enciende una lamparita Creo que está ahí Esta lamparita Para que si alguno Intenta entrar a robar Vea que el salón Está encendido Y se crea que hay alguien Y así Pues no entré a robar Uno de los perracos Con los que he estado En el Arnold Classic Que menos mal Que me he encontrado a gente La verdad que la primera hora Que estaba totalmente solo Ha habido un momento Que he mirado así alrededor Y he dicho Uff ¿Qué hago? En plan ¿Qué hago? O sea Que estoy literalmente solo ¿Qué coño hago? Menos mal Que me he visto a Willy Y a los perracos Porque es que si no Creo que me habría aburrido bastante Bueno pues me ha contado Que él vive aquí en Birmingham Una noche se desveló Fue a la cocina Y se encontró a un pavo Aquí Dice que se quedó Y dice que pilló la sartén Y le dijo Get out of here Y el pavo le dijo Que se había equivocado de casa Sí claro brother ¿Os imagináis que en verdad Que el pavo iba trifásico? En plan bro Que no sé ni dónde estoy Tío déjame dormir aquí por favor Eso me va a pasar a mi mañana Siete y media Y voy a cenar Me estoy convirtiendo En británico tío Es increíble Love a fish bite Vamos a entrar Tiene tres carnes Pero que son tan finitas Por eso no es más Son tres Pero que parece una ¿Sabes? No sé si se aprecia Pero de verdad Que está increíble Luego la chica Me ha visto youtuber Me ha dicho Dí como se llama el sitio Y yo sí sí Nos vemos en el próximo En el próximo ya Estaré con más compañía Yo creo Y va a estar un poquito más chulo Ya que en estos dos primeros vídeos Está más solo que la una Pero aún así muy bien Demasiado estresante Por el tema de Coger buses Coger trenes Ayer llegué cansadísimo Me da un poco de pena Poder Tener que estar solamente Un día y medio Aquí en Birmingham Pero bueno Dentro de lo que cabe Lo he aprovechado Al menos para crear contenido Para vosotros No lo he disfrutado mucho Nos voy a metir Porque he ido siempre agobiado Para arriba y para abajo Y ha sido un puto caos Pero no se ha reflejado en cámara Yo creo O sea que espero que os hayan gustado Estos dos primeros vídeos Mañana nos vamos a Manchester Y vamos a vivir la vida universitaria Atentos que se viene Suscríbete perro Buenas noches